Ya estábamos queriendo colaborar desde el año pasado, que por cuestiones de trabajo no pude, esta vez sí pude y estoy muy contenta de que me va a tocar narrar en vivo esta película increíble que se llama Pol en Alas de Vida, junto con Regina Orozco y Dolores Heredia, que son además de entrañables amigas, excelentes actrices y personas, también muy comprometidas con muchas causas importantes de nuestro país. Y les voy a contar un poco de la película que narra el proceso de polinización que me parece una belleza, me parece que además todos los que podamos llevar a nuestros hijos a ver algo así debemos hacerlo porque es como que no se les olvide la importancia que tiene todo lo que involucra a la naturaleza y todo lo que recibimos de ella. Entonces les voy a contar que esta película la dirige Louis Schwartzberg, la produce Disney Nature, esta vez está el gobierno de Guanajuato involucrado también, porque además se dice fácil esto de séptima edición de un festival internacional de cine y medio ambiente, me parece que debe ser una labor titánica y qué bueno que cada vez haya más aliados, qué bueno que cada vez más públicos de diferentes lugares de la República puedan ver estas cosas preciosas. La musicalización también se hace en vivo y hay una orquesta que es la Orquesta Cinema Planeta que está formada por integrantes de otras orquestas importantes, como la Orquesta de Minería, la Sinfónica Nacional y la Filarmónica de la Ciudad de México. Ellos solamente se reúnen para este evento en particular, para musicalizar en vivo esta película Polenalas de Vida. Van a ser dirigidos por Natalia Riazanova y van a interpretar música original de Stephen Ascoven y Mark George Anderson-Bliss. Que me estaban presumiendo que los autores están en Finlandia y que se la pasan viendo a auroras borealas. No se pueden imaginar la música que sale de sus cabezas. Quiero escuchar eso. Les cuento un poco de Natalia Riazanova, la directora de la orquesta. Esto sí se los leo porque hay unos nombres en ruso muy difíciles para mí. Inició su entrenamiento musical a muy temprana edad en la prestigiada Escuela Especial de Música para Niños Dotados, Nessin de Moscú. A los 22 años y después de varias audiciones, obtuvo la posición de concertino en la Orquesta Sinfónica de la Radio y TV de Moscú, convirtiéndose en el concertino más joven de la ex Unión Soviética. La maestra Riazanova ha dado recitales en los más prestigiados festivales culturales de nuestro país. Fundó en la ciudad de Torreón el Centro de Estudios Musicales P. Tchaikovsky AC, el Cuarteto de Cuerdas Arbat y la Orquesta Clásica de Guitarras de Torreón, novedoso ensamble en el norte del país. En el año 2010 fundó y fue nombrada directora artística de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Torreón. Que bueno, creo que también es muy importante aprovechar este espacio para subrayar la importancia que tiene la cultura para el desarrollo de cualquier país y de los valores humanos. Creo que a veces algunos gobiernos piensan que la cultura es como un accesorio, pero no lo es. La verdad es que es esencial para el desarrollo de los seres humanos. Y bueno, pues vemos toda esta labor que ha hecho Natalia Riazanova, la verdad es que también es algo que hay que destacar. Bueno, pues por último decirles que vamos a estar, otra vez les recuerdo, Regina Orozco Dolores Seria Díez y yo narrando en vivo, junto con esta música en vivo de la Orquesta Cinema Planeta, en Leo Guanajuato. Esto va a ser el 11 de abril y no sé si quieras dar los datos del lugar y la hora. El Fórum Cultural Guanajuato. El Fórum Cultural Guanajuato. A las 8.30 de la noche. Entrada libre por si fuera poca la belleza.